Nos encontramos en este momento con el escritor Salustio Armando investigador de la cultura andina quien ha tomado algunos aspectos preponderantes de la parte ideológica, de la parte arquitectónica y hoy día está con nosotros para poder comentarnos un poco sobre su obra y lo que siente del mundo andino para este tiempo diría que la cultura tanto pre-inca, kilque, como la inca ha sido una asociación de culturas que se ha forjado una civilización muy grande en América del Sur y en muchos aspectos ha superado a todas las culturas del mundo por ejemplo diría en el aspecto espiritual han concebido a un dios impersonal como es Huiracocha Huiracocha, Pachacama y Pachayachachia o sea, era un hombre gran, sabio, que se ha deificado y ha sido materia de veneración desde culturas pre-incas, ancestrales, como la Tío Anaco y se ha difundido bastante entre Bolivia y gran parte del Perú entonces los incas tenían como dios principal al dios Huiracocha y el dios creado en cambio ha sido el sol o sea, dios subalterno pero por razones de política religiosa para considerarlo alica como hijo del sol lo han tomado como otra de las deidades principales pero este dios era el dios de la élite o sea, como era hijo del sol era considerado también otra deidad de la tierra otro dios de carácter onipotente, poderoso entonces era un gran gobernante que supo cómo organizar el imperio y luego ahí está el resultado pues de esta cultura que estamos nosotros palpando además esto ha trascendido bastante entre las grandes culturas del mundo y por eso que también es materia de estudio junto con las otras culturas egipcias, asirias, babilónicas bahía aztecas, etc. y yo creo que es digno de asignación porque han hecho, por ejemplo, el caso de estos muros y otros tantos que han tenido la tremenda digamos pensatilidad diríamos habilidad de labrar piedras tan duras tan pesadas y sobre todo el ensamblaje que han tenido una precisión asombrosa lo que no se ve en otras culturas salvo que sea en las en las babilónicas en las culturas que son botánicas por eso que digo que se parangonea con esas grandes culturas y es un orgullo para nosotros los cusqueños tener estar acá y tener presente nuestra cultura ancestral entonces el cusco pues está entre los como capital turística arqueológica de sudamérica es digno de visitar y por eso que también vemos por ejemplo la ciudadela de Bacubici que se ha considerado como una de las maravillas del mundo y había razón porque lo habían hecho ¿dónde? en la cumbre de una montaña en o sea en remotos lugares que han tenido una labor tan titánica es algo como decir de las murallas de de la China de la gran muralla también es una obra maravillosa de un esfuerzo supremo de ese entonces también vemos como Sasa Iwaman también se parangonea como Donji Estonis Estonensi y nosotros los cusqueños aún no lo valoramos debidamente es preciso pues entonces estudiar más a fondo nuestra cultura para ver todos sus secretos alguna pregunta más podría ser ya su obra sobre sus libros usted tiene en mente preparar algún libro Masa y abordar algún tema específico bueno fuera de la arqueología también me estoy prestando hacer estudios científicos sobre la astronomía en general sobre estudios del universo y estoy preparando ya algunos puntos algunos capítulos para ensamblar un libro o sea va a ser más o menos va a titular Orígenes de todos los mundos siderales y va a ser algo original en base del conocimiento de la astronomía estoy poniendo en mi parte algunas teorías bueno valga la modestia las teorías son válidas y son también descartables porque ninguna teoría es duradera entonces quizás con mis primeras teorías un poco hayan ciertas modificaciones en el estudio de la astronomía también voy a escribir sobre los restos de Sashabama que falta mucho todavía que mencionar sí